Mi consentimiento, Hugo Melchor y los Reyes Hoy, hoy, volví a encontrar a la mujer que ahora es mi ex Me saludó, me abrazó, pidió perdón y hasta lloró Yo, me quedé callado, de verdad me sorprendió También lloré, sé que su llanto con mi mano le pregunté ¿Cómo te ha ido? Espero que bien Me dio mucho gusto mirarte otra vez No has cambiado nada, te miras muy guapa Te admiro mujer Y me contestó, cometí un error Haber traicionado, nuestro gran amor Me abrazó muy fuerte, con un gran suspiro Me pidió perdón Así suenan los Reyes, oiga Hoy, hoy, volví a encontrar a la mujer que ahora es mi ex A la mujer que ahora es mi ex Me saludó, me abrazó, pidió perdón y hasta lloró Yo, me quedé callado, de verdad me sorprendió También lloré, sé que su llanto con mi mano le pregunté ¿Cómo te ha ido? Espero que bien Me dio mucho gusto mirarte otra vez No has cambiado nada, te miras muy guapa Te admiro mujer Y me contestó, cometí un error Haber traicionado, nuestro gran amor Me abrazó muy fuerte, con un gran suspiro Me pidió perdón ¡Suscríbete al canal! Y me contestó, cometí un error 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 ¡Suscríbete al canal!